Y este lunes 21 de junio también se desarrolla la instalación del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Vamos a observar detalles de esta instalación. Buenos días todavía, ¿no? A todos y a todas. Yo he hablado desde aquí. Julio habló sentado, Andreina desde el podio y yo desde aquí. Sigo un poquito más cerca de ustedes. Estamos respetando las distancias, las normas establecidas, ¿verdad? Por eso me quité también el tapabocas. Le decía a Andreina que, bueno, es incómodo andar así, pero hay que acostumbrarse, ¿verdad? Tenemos que seguirnos cuidando mucho. Un gran abrazo para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas. Incluso el tapabocas nos impide a veces reconocer a algunas camaradas, algunos camaradas, ¿verdad? Sobre todo los que están un poco más alejados y alejadas. Por aquí está la comandante Nidia. Bienvenida. El cuerpo diplomático que nos acompaña. A todos y a todas. Por aquí, vean, mi derecha había piedad. Hermana piedad. Ministros, ministras que nos acompañan. Del gobierno del hijo de Chávez, Nicolás Maduro. Hermanas indígenas, están todas por aquí. Los hermanos Noelí, la madre Noelí. Veo puras hermanas. ¿No hay hermanos indígenas hoy? ¿Sí hay alguno? Ah, ya están, están allá. Mira, te parece que las mujeres mandando aquí. Las hermanas acá mandando. Que vivan las mujeres. La paisana Carmen Meléndez ya la saludaron y le dieron un aplauso fenomenal. Carmen, además, es paisana, barinesa. Hermana en Chávez. Allá veo a Edgardo, también barinés. Este es Fariña, que está con él. Fariña parece el águila negra con esa... Bien, un abrazo para todos y todas. Decía, un placer estar aquí con ustedes para dar inicio a este maravilloso encuentro. Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo. Estamos muy contentos y contentas las compañeras, todos los que han trabajado, los que hemos trabajado, las que han estado mañana, tarde y noche, empeñados, empeñadas, en que este evento lograse las expectativas que nos habíamos fijado. Creo que las hemos logrado. Fíjense, el salón está abarrotado. No cabe un alma. Y hay personas, compañeros, compañeras, por los alrededores. Y van a continuar llegando también por las dificultades con los pasajes, algunos saboteos que nunca faltan y cada día los arrecian con mayor fuerza. Sabotajes para tratar de impedir la llegada de algunos compañeros y compañeras. Van a seguir llegando hasta mañana. Hoy en la tarde vamos a seguir recibiendo, mañana en la mañana, e incluso en horas de la tarde del día de mañana. Y como decía Andreina, en sus palabras, muy agradecido estoy yo con Andreina, fundamentalmente. Y todos los compañeros y compañeras ya decía, pero Andreina, mientras yo estaba en La Habana, por las funciones como embajador que estoy desempeñando allá, y todos estos tres meses y casi cuatro meses de trabajo intenso a través de los encuentros virtuales, Andreina aquí en Venezuela, en Caracas, fundamentalmente, dirigiendo el equipo desde estos espacios nuestros. tuvimos cuantos encuentros, Andreina, virtuales, decenas, más de 74 encuentros virtuales, en todos estos meses de desarrollo del Congreso. Andreina, repito, desde acá, con el equipo más grande, más de 100 compañeros y compañeras trabajando fuertemente, reconocimiento especial a la juventud, juventud gloriosa, juventud, generación de oro. Y yo desde La Habana, con un equipo más pequeño, pero también con una gran fortaleza, tengo que agradecerles también. Nosotros nos conectábamos desde La Habana, Andreina con su equipo desde aquí, desde Caracas, y bueno, tuvimos esas más de 74, más de 74 encuentros virtuales con todos los sectores. movimientos sociales, partidos políticos, de izquierda, progresistas, etcétera, de todo el mundo. Eso hay que mencionarlo porque es sumamente importante. Creo que es primera vez, dentro de todos los avances que hemos venido realizando durante todos estos años, primera vez que durante tres meses y un poco más, estuvimos permanentemente en comunicación revolucionarios y revolucionarias del mundo. En un intenso debate, bueno, que nos ha traído hasta acá. Andreina también lo decía resumidamente en sus palabras, y todos lo sabemos porque hemos estado participando, pero hay que seguirlo mencionando, hay que seguirlo divulgando por todas partes, porque es sumamente importante lo que hemos venido haciendo y lo que vamos a continuar realizando. Todos esos encuentros virtuales, repito, han permitido un debate intenso, fructífero, con logros ya importantes para lo que debe terminar de ser, cuando cerremos este Congreso, la concreción de una agenda estratégica de lucha común, una agenda estratégica global. Y de verdad que yo creo que, si alguien tiene otros datos, nos los hace llegar, pero pensamos que es primera vez en el desarrollo de estas revoluciones nuestras que logramos un encuentro de esta magnitud. Teniendo presente que venimos de esos tres meses y algo más de encuentros virtuales en la inmensa mayoría de los casos. La etapa preparatoria, que fue lo que mencionó Andreina, la etapa preparatoria, luego de allí pasamos a la etapa de desarrollo sectorial y eso nos ha traído acá lo que hemos denominado la tercera etapa, la etapa del encuentro concreto, directo, con toda esta inmensa representación, toda esta cantidad de voceros y voceras de esos sectores sociales, partidos políticos de todo el mundo. De todo el mundo. Aquí ya tenemos las listas y las referencias que hemos estado revisando, ya acá tenemos voceros y voceras de todos los confines del planeta, revolucionarias y revolucionarios del mundo. He estado oyendo al compañero palestino y a todos los que tomaron la palabra, pero sobre todo al compañero representante directo de los trabajadores y las trabajadoras del mundo, Plataforma Socialista de los Trabajadores del Mundo. Una cosa importantísima de tener en cuenta, parte de los avances que estamos logrando y que viva Palestina Libre y que vivan las luchas de todos los pueblos del mundo que seguimos enfrentando los intentos hegemónicos del imperialismo y que sin duda seguiremos venciendo. Por eso estamos aquí y por eso el imperialismo anda tan asustado, el imperialismo y sus aliados. Ellos han logrado algunas victorias circunstanciales aplicando sus nefastos métodos en diferentes partes del mundo. Pero han sido circunstanciales y aquí mismo en nuestro continente tenemos ejemplos. Para mencionar algunos rápidamente, Bolivia, pero también Argentina. ahí está Perú luchando fuertemente el pueblo en la calle porque quieren robarle las elecciones al compañero Castillo. Para mencionar algunos y a nivel mundial los pueblos seguimos avanzando y vamos a continuar venciendo. Y con la agenda estratégica que vamos a terminar de definir con este encuentro pues yo particularmente estoy seguro que los avances van a ser más acelerados aún. Estamos pasando a una etapa primordial en esta lucha global por la liberación de todos nuestros pueblos. estamos pasando de los encuentros meramente declarativos como ya algunos decían de los encuentros solamente para aprobar comunicados declaraciones muy importantes siempre han sido y hay que reconocerlos porque forman parte de los antecedentes que nos han traído hasta acá. Y precisamente esas comparaciones y dándoles la importancia que merecen vemos entonces como efectivamente seguimos avanzando. Verdaderamente estamos dando pasos importantísimos en lo que la lucha revolucionaria global significa para logros importantes contra esos intentos hegemónicos del imperialismo norteamericano y sus aliados. Pasos importantísimos en la concreción de ese mundo nuevo que es posible y necesario. Seguiremos avanzando yo no tengo ninguna duda estoy seguro que ustedes comparten eso conmigo porque lo sentimos lo sentimos en la realidad que estamos trabajando en la realidad que seguimos construyendo. Y bueno y este encuentro maravilloso que nos va a permitir esa agenda a la que ya hice referencia muy importante también como ya los que me antecedieron en los derechos de palabra lo han dicho no perder de vista que estamos conmemorando 200 años de la gloriosa batalla de Carabobo. que este encuentro tan importante blanca aquella es blanca verdad si es blanca que este encuentro tan importante lo estamos realizando como parte de las actividades de diverso tipo que venimos realizando como conmemoración de esa gloriosa batalla de Carabobo. 200 años de aquel triunfo tan importante de las fuerzas revolucionarias de la época que dirigía Simón Bolívar y hombres como Sucre y mujeres como Manuela etc. Y triunfo que fue importantísimo no solo para Venezuela como sabemos como se dice tradicionalmente el triunfo de Carabobo selló la independencia venezolana pero también abrió las puertas para la campaña del sur la campaña del sur Bolívar Sucre y los demás y las demás llevando nuestro ejército libertador no para invadir pueblos al contrario para libertar pueblos libertad y soberanía verdadera y logró Bolívar por poco tiempo pero logró ese proyecto en vida luego sabemos que después de la muerte de Bolívar el proyecto de integración y liberación nuestro americano la Colombia de Bolívar fue traicionado ese proyecto y las oligarquías criollas lograron con las traiciones que ejecutaron tomar nuevamente el poder político económico de nuestros países y permitieron que las oligarquías extranjeras volvieran a invadir prácticamente nuestros territorios y estuvo entonces como adormecido quedó pendiente el proyecto de Bolívar desde 1830 nuestro comandante eterno siempre lo recordaba hubo otros intentos de liberación en todos estos 200 años contando desde Carabobo pero cada vez que se instauraba un gobierno que trataba de ser autónomo en Venezuela y en otros países de nuestra América durante todos esos años cada vez que se instauraba un gobierno que quería ser nacionalista patriota que mostraba los deseos y los planes para no depender del nuevo imperialismo inmediatamente les montaban golpes de estado y eran derrotados por ese nuevo imperio incluyendo asesinatos invasiones de todo tipo etc etc y por eso también Chávez nos decía el presidente Maduro lo sigue diciendo nosotros con ellos con los que están físicamente y los que no están físicamente también lo seguimos diciendo por todas partes para nosotros Carabobo es hoy Carabobo es permanente Carabobo nos impulsa en esta lucha Carabobo nos impulsa para continuar luchando por la liberación verdadera auténtica de nuestros pueblos para seguir en esta nueva época pero y con peculiaridades diferentes sin duda pero con la idea de la integración nuestroamericana hablando de nuestro continente pero también la integración de los diferentes pueblos del mundo para avanzar en esa construcción de un mundo nuevo necesario y posible ese mundo multicéntrico y pluripolar del que siempre nos hablaba también el comandante Chávez y que desde nuestro punto de vista ya existe y por eso decía que el imperialismo ha logrado algunas victorias circunstanciales pero siguen sufriendo derrotas importantes porque el mundo multicéntrico el mundo pluripolar ya existe con debilidades sufriendo grandes amenazas todavía pero ya existe el mundo unipolar que persiguió el imperialismo norteamericano con algunos aliados no lo han logrado ni lo lograrán pero claro la lucha sigue siendo dura todos sabemos que ese modelo capitalista neoliberal fracasó es una gran amenaza para el planeta para la vida sobre el planeta eso lo tienen claro propios y extraños pero ellos siguen intentando el imperialismo y sus aliados siguen intentando por todas las vías que pueden implementar mantener ese modelo decimos en el llano nuestro atroche y moche es decir haciendo lo que sea invasiones bloqueos económicos financieros asesinatos etcétera pero nosotros los revolucionarios y las revolucionarias del mundo seguimos con mucha fuerza trabajando precisamente para seguirlos derrotando y nosotros aquí en nuestro continente lo hemos demostrado y otros pueblos en otras partes del mundo lo siguen demostrando también a pesar de los triunfos circunstanciales que lograron en algunos de los países nuestros no han podido ni podrán con pueblos como el cubano el nicaragüense el venezolano no han podido y ustedes saben que nos han aplicado todas las recetas que se les han ocurrido dentro de ese guión de golpe de estado continuado como se conoce nos han aplicado de todo y no han podido pudieron en otros países hermanos pero circunstancialmente lo que aplicaron en Argentina lo aplicaron acá lo que aplicaron en Bolivia lo aplicaron acá etcétera intentos de asesinato a Chávez algunos pensamos que lograron asesinarlo no podemos probarlo aún pero la muerte de Chávez realmente fue una cosa muy muy extraña es probable que le hayan logrado inocular algún elemento a través de la nanotecnología que llevó a que su organismo desarrollara esa fatal enfermedad que se lo llevó físicamente no podemos probarlo aún pero quizás lograron asesinar a Chávez y cuántas veces intentaron han intentado asesinar a Nicolás Maduro y cuántos intentos en 60 años contra Fidel contra Raúl contra el pueblo cubano y cuántos intentos contra Nicaragua también intentando asesinar a Daniel a líderes fundamentales de esa revolución nos han aplicado de todo y por supuesto sin menospreciar la lucha de los pueblos hermanos al contrario reconociéndola y por eso todo nuestro apoyo y así como agradecemos el apoyo la solidaridad que siempre recibimos y de allí la necesidad de seguir llamando a esta unidad necesaria para la agenda estratégica de acción común común y concreta para las luchas juntos muy juntos y juntas todos y todas sin menospreciar las luchas de los otros pueblos y por eso hay que seguir diciendo que han sido triunfos circunstanciales y el gran reconocimiento a pueblos como el argentino el boliviano que han retomado la senda del progresismo de la revolución y así como ellos como esos pueblos otros pero también me parece importante resaltar porque es con mucha humildad ponernos nosotros como ejemplo para esas agendas estratégicas de lucha y tiene que seguir siendo tema de debate para estos debates que continúan en este encuentro concreto del Congreso Bicentenario de los Pueblos ¿por qué es que con Venezuela no han podido a pesar de todo lo que le han aplicado con el pueblo venezolano ¿por qué? pero de manera similar con Nicaragua y Cuba ¿por qué? ¿por qué? Seguramente que esa es una de las fortalezas de la revolución bolivariana el ejemplo de Chávez todo lo que logró construir Chávez a pesar de habernos dejado físicamente en corto tiempo pero que entonces ese ejemplo continúa la enseñanza de Chávez sigue sembrada en la mente y en el corazón de nuestro pueblo sin duda esa es una gran fortaleza y allí como columna fundamental el movimiento cívico militar que construyó el propio Chávez con su pueblo con nuestro pueblo y hay elementos parecidos al pueblo venezolano a la revolución bolivariana con la nicaragüense con la cubana pero también por supuesto cada revolución tiene algunas peculiaridades algunas diferencias pero hay una gran cantidad de coincidencias que nos mantienen allí y que entonces hay que pienso yo debatir en lo concreto para que de allí surjan propuestas para esa agenda estratégica común para aplicarlas para desarrollarlas para seguir trabajando juntos en función de esas revoluciones de los diferentes pueblos del mundo ejemplos que sencillamente ponemos a disposición de todos y todas me parece muy importante lo que decía el compañero de Palestina también ya nosotros lo veníamos trabajando o lo trabajamos como una petición directa del sector de trabajadores y trabajadoras de que una buena cantidad de los compañeros que nos visitan de trabajadores y trabajadoras y es posible que de otros sectores también se queden después de finalizado el congreso se queden unos días más para poder ir a sitios y conocer directamente la experiencia o las diferentes experiencias de los trabajadores la construcción de comunas los congresos de trabajadores etcétera etcétera para conocer en el terreno la experiencia de lo que estamos construyendo en Venezuela con debilidades con algunas fallas todavía pero sin duda que estamos avanzando y de allí también me parece la importancia de tener presente lo que siempre nos decía Chávez Carabobo es permanente y eso nos ha traído acá esta conmemoración de los 200 años de Carabobo en una nueva época ¿verdad? en una época de avances hacia la consolidación de nuestras revoluciones Chávez en varias oportunidades decía yo estaba oyéndolos a ustedes y recordé que en estos días en estas semanas por bueno todo el trabajo que estamos realizando en lo intelectual en la práctica aunque sea virtual en todo lo que ha sido la organización y el desarrollo de este congreso hemos estado entre otras cosas revisando varios discursos de Chávez y estaba no había pensado mencionarlo acá pero oyéndolo a ustedes los que y las que tomaron la palabra recordé algunos de los discursos de Chávez que estuve yo mismo leyendo en las últimas semanas y mandé a buscar unos unos pedacitos porque Chávez nos sigue convocando sin duda y con Chávez nos sigue convocando Bolívar en estos 200 años de lucha para la verdadera libertad y soberanía de nuestros pueblos y por eso lo recordaba porque ustedes lo dijeron en sus palabras anteriores los que me precedieron por lo menos dos lo mencionaron Julio creo que fue uno de ellos que Chávez siempre tuvo al 2021 como una fecha muy importante para la concreción de nuestra revolución bolivariana y es así y fíjense que lo que me trajo una de las compañeras del equipo que me acompaña que le pedí y buscaron rápidamente y también ahora la tecnología permite conseguir rápido las cosas que uno quiere buscar verdad en el 2000 24 de junio del 2000 o sea se estaba conmemorando un año más de la batalla de Carabobo 24 de junio pero del 2000 hace 21 años pues en estos días dentro de dos días tres días se cumplen 21 años cuando Chávez dijo esto el 24 de junio del año 2021 estaremos celebrando conmemorando ojalá que estemos todos aquí si no estamos no importa que celebren nuestros hijos lo más importante es que lo celebre el pueblo venezolano le digo Chávez y en el 2007 en el 2007 7 años después hay que recordar y tener presente siempre que también además del 2021 Chávez también ponía una fecha que marca y seguirá marcando nuestra historia para siempre por los siglos de los siglos el 2030 el 2030 la partida física del padre libertador y que dio origen a las traiciones que desmantelaron el proyecto bolivariano por varios años hasta que llegó esta nueva época con revolucionarios y revolucionarias pero quien puede decir que no es Chávez uno de los principales en ese renacimiento del proyecto bolivariano entonces el 2030 también es para nosotros y estoy seguro que no solamente para los venezolanos y venezolanas sino para los revolucionarios y revolucionarias de nuestro continente y en esta lucha global que ya hemos logrado articular para los diferentes pueblos del mundo en el 2007 entonces Chávez dijo en el 2021 estaremos en Carabobo conmemorando los 200 años de la batalla inmortal de Carabobo y más allá los invito al 2030 nadie se queda si alguien se queda porque no puede más porque la vida no le permite llegar no importa nosotros lo llevamos aquí en el hombro y en el alma si yo me quedo incluso llévenme ustedes lo hemos traído aquí está con nosotros y así como Chávez bueno tantos y tantas que nos han dejado que se han quedado en el camino físicamente pero que están aquí con nosotros y sin olvidar a ninguno y a ninguna yo quiero para ir terminando que recordemos especialmente al negro Aristóbulo que viva la patria fíjense que todos los compañeros están aquí con nosotros y las compañeras y así como hemos traído a Chávez pues los traemos a todos ellos y a todas ellas pero quiero mencionar a Aristóbulo porque precisamente fue uno de estos compañeros y compañeras que recientemente nos han dejado por la pandemia y por otras situaciones de su salud que lamentablemente no pudieron superar el negro estuvo involucrado directamente con la organización de este congreso entonces hay que rendirle el justo homenaje la última vez que nos comunicamos y entonces fue la última vez que hablamos por teléfono yo estaba en La Habana todavía por supuesto y fue unos 15 16 días antes de su partida física y me llamó porque estaba organizando junto con nosotros un encuentro virtual de los educadores y las educadoras del mundo que están aquí algunos y algunas ¿verdad? hablamos un rato hablamos del congreso nos echamos broma también un ratico como era el negro los que lo conocimos bien sabemos y recordamos como era y como será siempre para nosotros y bueno después de la llamada o terminando la llamada despidiéndonos entonces me dijo bueno nos vemos en el encuentro virtual era dos días después después de la llamada telefónica a los dos días era el encuentro y sobre todo él me llamó porque quería estar seguro que yo iba a participar en ese encuentro porque por supuesto yo no pude participar en todos los encuentros en la mayoría pero no en todos era imposible participar en todos algunos coincidían con los horarios etc entonces él quería estar seguro que yo iba a estar en ese encuentro le dije sí, sí, sí ya lo tengo en la agenda y bueno comentamos algunas cosas el día del congreso del encuentro virtual de los de los educadores entonces me enteré que él no iba a estar y bueno y por qué qué pasó se le presentó alguna situación del trabajo el presidente lo llamó para alguna otra tarea y al comienzo se manejó de manera muy un tanto confidencial pero entonces porque yo insistí porque me pareció realmente un poco extraño me enteré que lo habían hospitalizado de emergencia y bueno de ahí en adelante comenzamos a estar pendientes pendientes y bueno lamentablemente fue una situación que no se pudo resolver pero bueno todos y todas están aquí con nosotros los hemos traído y las hemos traído ¿verdad? aquí están en este congreso y estarán con nosotros para siempre comenzando por el ejemplo el espíritu el pensamiento y la acción de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías que viva la lucha de los pueblos del mundo que viva el internacionalismo revolucionario que viva Chávez que viva Maduro viva Fidel viva el pueblo cubano vivan los pueblos del mundo en sus luchas libertarias viviremos y venceremos hasta la victoria siempre gracias gracias